Facebook, Socorro Cardoso Torres, holamos buenas tardes, la lección de hoy 133 a qué se refiere cuando dice en el punto 3.5 más es aconsejable que aprendas cuáles son las leyes que pones en marcha a qué leyes se refiere. Hoy vamos a hacer una lista de los verdaderos criterios con los que poner a prueba todas las cosas que crees desear, a menos que éstas satisfagan estos válidos requisitos no vale la pena desearlas en absoluto, pues no haría sino reemplazar aquello que te ofrece más. Tú no puedes establecer las leyes que gobiernan el mecanismo de elección, ni tampoco puedes establecer las alternativas entre las que elegir, pero sí puedes elegir de hecho y tienes que hacerlo. No obstante es aconsejable que aprendas cuáles son las leyes que pones en marcha cuando eliges y cuando las alternativas entre las que eliges. Bien, la respuesta es las leyes de la proyección y de la percepción. ¿Quieres saber cuál? Verás lo que quieras ver. Esa es una ley. Tienes que aprender a usar esa ley. Todo lo que ves es porque lo deseas ver. Eso es una ley. Si estás viendo muerte es porque deseas ver la muerte. Ahora lo que te pide la lección es que hagas una lista de los criterios de todas las cosas que crees desear. Si seguimos con la ley de que todo lo que ves parte de un deseo, lo que deseas es valioso, tú estás viendo muerte porque deseas la muerte. La muerte es valiosa. No, no es valiosa. Perfecto. Entonces al utilizar la ley de la percepción, si ya no es valioso algo, ya no lo verás. Así de simple. Verás lo que quieras o deseas ver. Cuando lo que veas cambia, es porque tu deseo perdió enfoque, perdió valor. ¿Qué otra cosa estás mirando? ¿Personas que te engañan y te duele? ¿Sufrimiento o dolor? Bien, deseas el dolor, lo seguirás viendo. Por eso es aconsejable que aprendas cuáles son las leyes que pones en marcha. La ley que pongo en marcha es la ley de la percepción. Luego, también hay otras leyes. Probablemente las leyes de... podrían ser las leyes del caos con el ego. Lo que veo parece que es eterno. Es decir, ahora veo que eternamente siempre va a haber muerte. Eternamente siempre va a haber COVID. Eternamente siempre va a haber carencia económica. Las leyes del caos son cuatro. Una de ellas te dice que el caos es eterno, pero son leyes del ego. Si leyes de la percepción y leyes del ego las estás mezclando o las estás usando sin darte cuenta cómo funcionan, pues evidentemente tienes una percepción totalmente basada en el ego. Entonces, todo lo que ves, por ejemplo, alguien puede decir es que yo no entiendo por qué si soy una persona que practica el perdón, siempre llega a mí gente que me engaña y me miente. Si practico el perdón, si practico el milagro, si hago meditación. Bueno, sigue llegando ese tipo de gente a tu vida porque la deseas. Tal vez no te has dado cuenta. Y además, porque crees que, como dice la ley del caos del ego, cada quien tiene su verdad. Y tu verdad es que hay personas malas y la verdad de los demás es que son buenos. Entonces, tienes leyes de la percepción que no has sabido que estás usando, pero que están funcionando en tu mente y leyes del ego que estás usando y que están funcionando en tu mente. Tienes que saber cómo funcionan. Esto no es un misterio. Aparece en el capítulo, me parece el capítulo 21. Puedes irte por el capítulo 21 del texto. Me parece que están aquí las leyes del caos. Bueno, primeramente las leyes de la ley de la percepción. Aquí está. La ley de la percepción aparece en la lección 20. La ley, esta es la verdadera ley de causa y efecto. Esa ley de percepción o ley de causa y efecto es la misma. Lección 20 te habla de la ley de causa y efecto, que no tiene nada que ver con el karma. Ya lo hemos dicho, para el curso de milagros el karma no existe. La ley de la percepción es verás lo que deseas ver. Y luego las leyes del caos, por mencionar algunas, aparecen en... Aquí está, leyes del caos. Capítulo 23, la guerra contra ti mismo. Capítulo 23, sección 2, las leyes del caos. Ahí verás cómo esas leyes están funcionando para que tu mente siga viendo lo que estás viendo en este momento. Bien. Ya vamos a terminar entonces. Espero que te haya sido de utilidad. Y si vamos todos, vamos milagreando, perdonando, enloqueando. Sí, señor.